Cancha de Wander, sábado en tarde, sábado espectacular, cerro, Wander, Wander Cerro, clásicos si los hay, muchísima gente, mira la cantidad de autos que hay, pantalón cortito está presente, la cámara de Carmelo Cablevisión, los chiquilines que están practicando a un costado para entrar, otros gurises que están en el tretiempo, la charla técnica y nosotros presentes.